Rubiknum Rubiknum Vas a ver el porqué hay algo más allá El lado claro de la oscuridad Pensaste que bebías, ahora tienes que verlo Que hay claridad en la oscuridad Rubiknum 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 Sin cabello, el musical Segunda parte Anteriormente en Rubiknum Todo estaba normal Bueno, excepto que todo el mundo estaba cantando Cuando Chico Calavera decidió saber quién era A lo grande Después de una serie de eventos con él intentando no estar deprimido por eso Y todos tratando de convencerlo de que no se deprimiera Chico Calavera decidió estar menos deprimido por eso Y se fue a una mágica tierra a conocer a un mago Oh, perdón, guión equivocado ¡Se fue con Eskelity! Muy bien, se fue, adiós Entonces... Rubiknum Tiene que animar a la pandilla, algo en lo que es muy buena Pero extrañan tanto a Chico Calavera que no funciona No solo eso, sino que por primera vez no logra animarse a sí misma Aquí canta una canción muy emotiva ¡Oh! Bueno, ya bien luego que sucede Bueno, ya nos quedamos enganchados ¡Perfecto! Sintonicen la próxima, digo ahora o cuando quieran Para ver la continuación de Sin Cabello, el musical ¿Qué me miran? ¿A trabajar? ¿Me darán un ascenso por esto? Si tenía una mosca en la nariz, en los oídos o el mentón Un manoto le dábamos Y si espinaca él tenía entre los dientes Aunque eso fuese impropio y por tanto aterrador ¡Se lo diríamos! Si tenía mugre en los pies después de usar las medias al revés A un lado Lo llevaría y se lo diría No lo ven que no hay nada en el mundo que no hiciéramos por él Aunque se llamara Jim Si él me pedía mi cinta cinco mil seiscientos setenta y cinco besos seguidas Y nunca la devolviera O la devolviera con la parte pegajosa atorada en la rueda que no pudiera quitar Yo pegamento habría que usar Si él dejara abierta la pasta dental por ciento veintidós días Y estuviera toda dura y tapada y nos tocara presentarnos desesperado Estaría porque pan de ajo había comido Pero yo usaría la pasta de Len Si él usara siete mil setecientas veces mi equipo de primeros auxilios Incluyendo todos los vendajes, gazas, ungüentos y horquillas de repuesto Para ser pirámides egipcias e incluso fueran réplicas idénticas Y necesitarán desesperadamente mi equipo Yo Lo Lo Dejaría sanar o usaría aloe No lo ven que no hay nada entre un spiel que no hiciéramos por él Hasta enfrentar un trofe Extrañaremos su esquelética cara y hasta su hueso ¿A quién engañamos? Estamos tristes hoy Vamos, muchachos. Chico Calavera jamás querría vernos tan tristes. Ya saben lo que siempre digo. ¿Que hay que lavarse las manos antes de comer? Sí, bueno, eso. Pero también... El lado claro mirar Gracias, Ruby. Pero en este momento es más bien un lado apenas iluminado ¿Existen lados apenas iluminados? Al lado claro mirar Ay, pero si le hace daño a los ojos Si el tiempo es suficiente lo miras tú Lentes no tendrás que usar Cuando tengo mucho miedo No olvides alzar el vuelo Si el desabatimiento crece Cuando el camino se destrapa El desabatimiento aparece Lo que creo que dices en este musical Es que hay que intentar Tener siempre un camino genial Ya no están entendiendo El lado claro mirar Y lo bueno siempre contemplar 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 Estoy bien, estoy bien Oh cielos Ya me siento mucho mejor Sabía que esto me animaría Oh, sí, por el bien de Chico Calavera Debemos continuar y sacar lo mejor de esto ¡Sí! Así se habla, chicos Hagamos todas las cosas divertidas que hacíamos con Chico Calavera Será casi como si él estuviese aquí ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aceptémoslo. No es lo mismo ahora sin Chico Calavera. Muchas gracias, Doom. ¡Oh! ¡Una postal de Chico Calavera! ¡Qué bien! ¿En serio? Genial. Querida Ruby. Extraño todos sus rostros. Pero he ido a grandiosos lugares. Quisiera pudieran ver lo que veo yo. ¿Qué es distinto a Clumsville? Debo entender. ¡Au! ¡Ups! No debí escribir eso. ¿Qué habrá querido decir? Lo grandioso es este extraño lugar. Oigan, ¿sabe alguien dónde los esqueléctricos están? ¡Ups! ¡También eso escribí! Emocionado por escribirte estoy. Bueno, Ruby, ya debo partir. Hacer una presentación. Que acá pudieran estar. Desearía. Debo salir y a mi banda buscar. ¡Me despido con mucho amor! ¡Guau! Parece que la está pasando muy bien. Sí, desearía estar ahí. Yo también. ¿Alguien sabe dónde está Skelly T y su banda? ¿Nadie? Los famosos músicos. ¡Ah! ¡Skelly T! Oye, oye, Cece. ¡Nos encontraste, amigo! Sí, por fin. Te he buscado por todas partes. ¿En dónde están tus fanáticos? Oye, gracias, amigo. Te enviaremos una camiseta. Bien, no te quedes ahí todo triste. Si vas a ser un esqueléctrico... ¡Debes parecerlo, amigo! ¡Esa ni siquiera es una rima! Solo repetiste la palabra. ¡Sigue tú, Cece! Es que... Es que no me siguen las letras. No hay letra en una improvisación, mi amigo. ¡Adelante! Ajá. ¡Skatt! ¡Yipi, yipi, hopi, hippi, cap! ¡Skatt! ¡Skatt, hat! ¡Skatt! ¡Skatti! Hopi... Hopi... ¡Masono, una grande pintora de Italia! Lo llevo en los huesos. ¡Eso es Chico Calavera! De acuerdo, esperen. Tengo otra. ¡Como descendiente de una larga línea de encogecabezas! ¡Lo encuentro muy interesante! ¡Chico Calavera! ¡Esto no funciona, Rubi! No. Supongo que jugar a Divina Quién Es no es lo mismo sin Chico Calavera. Si les parece bien, volveré a mis aposentos a entretenerme con mis pulgares. ¡Oh, eso me parece una gran idea! ¡Oh! Nada de lo que yo hago logra animarlos. No permitas que eso te deprima. Tú no entiendes, desgracia. A veces no es fácil siempre estar feliz. Tal vez me encargué yo y tú me podrás aconsejar. No te preocupes, desgracia. Eso me toca a mí. Desearía poder ayudarte y hacerte reír. No tengo problema en ayudar. Y yo no tengo problema de estar acá. Soy la oscuridad. Yo la aurora. Después de todo, ese es nuestro trabajo. Divertida seguiré siendo. Y yo continuaré abatida. En la dificultad seré el apoyo. Y yo triste seguiré. Soy la oscuridad. Yo la aurora. Después de todo, ese es nuestro trabajo. Oye, tengo una idea para animar a la pandilla. Genial, porque yo no... Nada como una fiesta para animarse. Sí, fiesta. Oh, sí, fiesta. Bueno, todos a comer. ¿Me pasas la leche, por favor, Eris? Claro. ¿Me pasas el pan, por favor, desgracia? Sí. ¿Me pasas la sal, por favor, Chico Calavera? Bien hecho, Len. Chico Calavera no está aquí para pasar la sal. Ni para pasar nada. Ya no lo soporto más. Extraño al Chico Calavera. Yo también. Estoy de acuerdo. Pásame la guitarra, Len. Pásame la sal, Chico Calavera. Pásame la sal, Chico Calavera. Son versos preocupados, no seremos moderados. En la vida es duro, te eres feliz. Dura la vida es. La vida es muy dura sin ti. Sin aliento estamos hoy. Y no es una indigestión, tampoco es una decisión. Ni siquiera podemos comer. Excepto lo que yo me comí. ¿Dónde estás, Chico Calavera? Es verdad. Nunca vendrás a masticar. Queremos masticar contigo. Masticar, masticar contigo. A masticar, 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 masticar. Pásame la sal, Chico Calavera. Nos alegraría. Tenerte aquí para poder ver sus metacartos pasar. Pásame, pásame la sal, por favor. Yo no sé ustedes, chicos, pero yo voy a buscar a Chico Calavera. ¡Sí! Yo trato de encajar y pasar feliz. Tu mundo no quiero incomodar. Puedo un esqueleto ser, pero un esquelético no soy. Por eso huesos no me haré, genes musicales no tendré. Podría tratar de bailar bolero, pero no hay ritmo en mi huesero. Antes de empezar mi carrera acabó, ni las cucharas hago sonar. Puedo un esqueleto ser, pero un esquelético no soy. No me gusta ser el nuevo, si tan solo encontrar a Ru. Cálmate, viejo, no hay nada que perder. Tienes el gancho, el talante y el son. ¿En verdad soy bueno? ¿Seguro? Una canción brillante acabas de escribir al escenario. Te vamos a subir. Puedes un esqueleto ser y un esquelético eres también. ¡Bien! Está bien, es genial. ¡Claro! Esto es lo que haremos. Bla, 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 bla. Oh, mira un hilo. Me recuerda a mi hogar. Con los hilos se cosen botones. Un botón como uno de los que tiene el señor Bons. Que fue cosido a mano y soldado por mi querida amiga Ruby. Lo lamento, esqueleti, pero debo ir a casa. Me di cuenta de algo realmente grandioso. Siendo que desde junio partí. A mis amigos y a mis moscas extraño yo. Puedo un esqueleto y conocer. Pero sé que un esqueleto soy No lo entienden, sé quién soy Un esqueleto, un esqueleto que extraña a sus amigos Gracias chicos Puede un esqueleto y conocer Pero sé que un esqueleto es En camino vamos Sí, y pronto llegaremos No queremos quedarnos El tranvía medio día saldrá ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos? Nuestro destino conoceremos La emoción está creciendo Este césped necesita una podada Vamos chicos El viaje comenzando está Puede un esqueleto y conocer Pero sé que un esqueleto soy Chicos, estoy en casa ¡Yujú! Chicos ¡Ruby! 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 ¡Ya llegué! ¡Ojo! ¡Los extrañé chicos! Chicos ¿Hay alguien? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? ¡Chico Calavera! ¡Ruby! ¡Hola! ¡Chico Calavera! ¡Skeletí! ¡Al fin te encontramos! ¡Hey monstruosos! ¿Qué onda hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo te va? Oh, mejor ahora que te encontré Buscamos a Chico Calavera ¡Oh, C.C. regresó con su tribu! Déjenme explicarles Más claramente Gracias, eso sería grandioso C.C. vino a descargar Pero más claro voy a ser Como una puerta oxidada Era al principio su swing No te volaba la gorra Ni tenía un estilo ¡Él no era bueno! Solo lo encontramos Cantando luego Arrasando estaba él Lo hacía genial Hacía piruetas Brillaba Lo invitamos a unirse A la banda total Con firmeza Para siempre Pero C.C. quería Volver con su tribu A su escena A su nido ¿A nuestra casa? Sí Esa nostalgia No valía la pena Extrañaba a sus compitas Pinchas y a la chica genial ¿A mí? Sí, tú eres genial ¡Eres genial! Dices que C.C. se siente inspirado Motivado Obligado a regresar Más que estar con una banda Tan buena Tan grandiosa ¿Qué hace estallar? Ah, sí Eso creo Dices que prefirió Volver a su casa Que divertirse Y alocarse ¿Con ustedes? Más o menos eso Abandonó la fama Aunque esta lento tenía Él nos prefirió Un escenario Con músicos Magníficos Genial Básicamente es lo que digo Yo Pero te invito Más bien a cantar Ahora también onda No me voy a desvanecer Pero seas es él Y tí Tú eres el mejor Fantásticas noticias, chicos ¿Sí? ¡Sí! Ruby ¿Qué acaba de suceder? Chico Calavera ¡Vuelve a casa! ¡Sí! Más vale que volvamos Para recibirlo ¡Hola, Ruby! ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? Ni siquiera notaron mi ausencia Un poco sola te puedes sentir Pero esta canción debes oír Para cuidarnos estamos aquí Se llama familia Un consejo yo te voy a dar Nunca te pongas a mirar atrás Te cuidaremos Y así Se llama familia Este consejo oyendo estás Ruby y los chicos ¿Quién podría pedir más? Nunca lo sentí así Se llama familia ¡Qué familia! ¡Sí! Ya lo entendió Es mi familia ¡No, mejor vamos a buscar una pizza! Es mi familia ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¿Alguien quiere albóndigas? Gracias, chicos Bueno, ¿y dónde está la sal? Aquí tienes Se llama familia Un poco solo te puedes sentir Pero esta canción debes oír Pero esta canción debes oír Para cuidarnos estamos aquí Se llama familia Me da mucha emoción Ser parte de esta asociación De este grupo no me separaré Se llama familia Se llama familia Se llama familia Se llama Se llama Se llama Panda Es decir Familia Soy Kultip Familia ¿Qué puede ser? Gracias Está un poco apretado No puedo respirar Olvídenlo ¿Quién necesita respirar? Es bueno verlos de nuevo Vaya, Doom Sabes bailar No seas tonto, Frank Solo está limpiando la pista de baile ¿Verdad, Doom? Doblado en Centauro Comunicaciones Bogotá, Colombia Solo está limpiando la pista de baile Solo está limpiando la pista de baile De esta est Dash Siimbáis Cocinás In numerous Feuer Gracias por ver el video.